muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal ya sabéis los más rápidos del oeste con la información recuerda suscribirte si no te quieres perder nada poneos sitio y ya cómodos porque vamos a hablar acerca de lo que nos cuenta el rayo termé de led de cambio en gameplay hablaremos sobre tres campeones y también el parche de los mundiales a final del vídeo ya sabéis también repasaremos algunos de vuestros comentarios en primer lugar vamos a hablar de genaro genardo que le ocurre fue un campeón que actualmente no es que se esté viendo demasiado y quien darle un poquito de cariño desde el ritmo estaban planteándose ponerle que el porcentaje de vida que haces con la w se lo metes en la q llegar a hacer una especie de mini rigor quizá pero han decidido optar por una vía mucho 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 más simple así que lo que le ocurrirá dar es que simplemente va a tener más rango con el salto de la en forma de me ganar porque si es más grande por falta más lejos y han hecho así una lógica aplastante y el universo sería alineado y va a saltar más lejos mira genaro con la e además de tener un poquito más de daño en la q en forma de minina les hubiera de igual pues ahora va a hacer un poquito más de culpa seguimos hablando de diana diana una campeona que le está costando de verdad encontrar su sitio no está muy cómoda así que lo que quieren hacer es meterle un mini rigor como el que le metieron a reza y por ejemplo a heimerdinger ese estilo es lo que están buscando todavía no están muy seguros de que van a hacerle exactamente pero sí que nos dicen oye gente está tranquilo sobre todo los mendianas que no nos hemos olvidado de que existe de que hay ahí un personaje una señora que hace falta así chungas de la luna tiene una espada así en plan y en forma de media luna que eran las que utilizaban lo existe y que ahora no me acuerdo del nombre exacto pero bueno esa cosa diana existe así que vamos a tener un mini rigor ya sabéis estas cositas suelen tardar cuatro meses cinco desde que los rayos ter no hablan de ellas y después hablamos de kinder es una campeona bueno unos campeones que está un poquito mal después de ese mini rigor que le hicieron tampoco que estuviese muy bien antes pero sí que con este mini rigor creen que es mucho más fácil balancear así que lo que van a hacer es a lo mejor aumentarle un poco el daño básico de la e y reducir el número de marcas que hacen falta para ganar rango adicional después de esas cuatro primeras con las cuatro primeras marcas están bastante contentos les gusta y pues mira no no les parece que esté eso mal pero sí que a partir de esas cuatro marcas se gana demasiado poco rango así que están planteando darle una ligera mejor podría ser romper a kinder ya lo veremos y en último lugar no hablan del parche de los mundiales estaban pensando en el 7.19 pero seguramente se quede en el 7.18 como van los parches para que estemos más o menos todos a menos en el calendario pues bien os comento cómo van los parches tenemos actualmente en los servidores oficiales el parche 7.12 el parche 7.13 que está ahora mismo en el pd debería salir el 27 28 de julio después el 4 de julio 14 el 18 19 de julio 15 1 de agosto 16 nos vamos ya al 15 16 de agosto 17 29 30 de agosto entrará en los servidores oficiales el parche 7.18 este año pues lo que quieren hacer es un parche pequeñito no quieren tampoco que haya un parche demasiado 8 y equilibrarlo de forma más o menos sencilla ya sabéis que lo que quieren hacer es buscar un parche en el que esté todo más o menos equilibrado que tenga bastante play y de tiempo a que se estabilice teniendo en cuenta que nos quedan seis parches por medio lo que yo diría es que vamos a tener el rigor de burgos dentro de eso puede que me equivoque pero la verdad que espero no hacerlo ya que el rigor de burgos de algo a lo que le tengo muchas muchas ganas y ver al nuevo urgos debutar los mundiales sería bestia que tengamos el nuevo campeón el próximo que va a salir que seguramente salgan en el próximo parche seguro y que tengamos el siguiente que debería salir después del rigor de burgos puede que sí puede que no el rigor del ninja ha olvidado pero sí de verlo en los mundiales de este año un poquito una pena pero bueno que le vamos a hacer así que es lo que nos ha tocado también nos hablan de que van a mejorar un poquito la visibilidad cuando estamos en el modo espectador para que sea más cómodo sobre todo ver la y es por también cuando estamos aquí un aliado y lanzó un área de alguna cosa pues también tener un poquito más de visibilidad pero poco más cerca de esto ya cuando lo tengamos en el pp veremos esos cambios a la mejora de visibilidad sobre comentarios vuestros cristón y te que dice que sería brutal una skin de warwick caricatura con las típicas animaciones de dibujos animados de que salen las nubes de hubo así estilo cartoon las piernas corriendo plantillas molinillo que por ejemplo corre en el coyote correcaminos la verdad que creo que esa temática no sólo guardia guardia es verdad que le quedaría muy muy bien teniendo en cuenta lo bien que le queda ya la temática de abuelita sino a bastantes personajes le quedarían muy chulo ese estilo de tomárnoslo un poco más a cachondeo de quizás no hay que redibujar los del todo pero si darle elementos que sean distintivos de caricatura y hacer que las animaciones de las habilidades sí que tengan animación de caricatura quedaría muy 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 chulo lo difícil sería quizá implementarlo en el league of leyes porque puede que algunas cosas de cara a la visibilidad y tal no sean lo más correcto pero la verdad que la idea que ha tenido aquí que es bastante bastante buena después de dice aquí señor el chao loco cuando salgo guardiana de las estrellas cambia de la foto de perfil y te pone un vestido como salga uruguay guardiana de las estrellas o sea es que de verdad es que me disfrazo de princesa disney que me disfrazo de princesita disney me compro un tú tú que compro como el vídeo este del visa y yo mastercard de cómo ser una guerrero con unos guantes de lavar los platos y una coronita y me pongo a hacer un gameplay de google 2.0 con eso porque es que eso es que o sea que eso tiene que hacer lo más grande del mundo no salgo guardiana de la estrella en serio me convierto en una super guerrero guardiana estelar para jugar esa maravilla de la naturaleza y el último lugar dice nace florida vendráis y ni tu vídeo celular no tengo tiempo para verlo esto la verdad que agradezco estos comentarios de apoyo y sobre todo de gente que entendéis como el canal porque mucha gente dice es que este vídeo lo ha hecho muy largo es que este vídeo lo ha hecho así o sea mi estilo en los vídeos es siempre informado alderillo no dejar nada al azar toda la información que hay todas las cosas que salen que vosotros la tengáis y que estéis mejor informados que nadie ya no son informados antes que nadie sino también mejor informado porque porque considero que para dejar información a media siempre hay tiempo y para eso simplemente pues lo puedes ver por alguna web así ponen cimita y tal si te meten un vídeo yo entiendo que tú quieres informarte a fondo y por eso es por lo que muchas veces los vídeos de la esquina digo oye fijaos en este detallito fijaos en esta otra cosa mira por aquí esto en los vídeos de los parches siempre busco informar también de los datos es simplemente por eso porque busco tener información muy 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 completa o hablar algún día de cómo hago las noticias por qué la necesidad de hacerla así porque hago mis vídeos de este estilo porque creo que un tema que bastante o estáis preguntando y podría ser interesante para debatirlo y bueno por mi parte poco más que añadir simplemente recordar que si el vídeo suza más molado el lequecito lo compartáis con vuestros colegas me digáis por ahí abajo en los comentarios qué pensáis cómo veis todas estas cosas que hemos estado viendo en el vídeo y por mi parte nada más seguidme en las redes sociales que soy jota quien son todas y especialmente ahora cañeros en el instagram y nos vemos en el siguiente vídeo adiós